Desde hace un tiempo sonaba la posibilidad sobre cambios en la Casa Real Noruega. Cambios que ahora se han materializado con el siguiente comunicado. La princesa Marta Luisa quiere contribuir a una distinción más clara entre sus propias actividades y la conexión con la Casa Real. Por tanto, la princesa renuncia a funciones oficiales y no representará a la Casa Real. El rey ha decidido que la princesa conservará su título, pero ella y su prometido Durek Beret no utilizarán el título en sus actividades comerciales. El mensaje también incluía un agradecimiento por parte de los monarcas al importante esfuerzo que ha realizado su hija a través de su trabajo oficial durante décadas. Un trabajo que aseguran ha llevado con esmero, calidez y gran compromiso. La propia Marta Luisa de Noruega recurría a su cuenta de Instagram para explicar que tras consultarlo con su majestad y el resto de la familia inmediata, se decidió que tampoco continuaría con los patronatos de varias organizaciones. Los mismos pasarán a manos de otros miembros de la Casa Real. Aseguró que había sido un proceso agradable donde todos los involucrados han abrazado las opiniones de los demás de una manera amorosa y agregó que su esperanza es que esta medida trayese paz para todos, incluyendo a su prometido Durek Beret. Es justamente con su futuro esposo que aparecía en un siguiente video. Cada vez que una persona de la familia real se compromete, crea tormentas mediáticas. Así también lo fue esta vez. Es por ello que yo continuaré haciendo la separación entre mi título de princesa y mi rol como mujer de negocios, donde solo utilizaré Marta Luisa en redes sociales y producciones de contenido. La hermana del príncipe Jacón, además, quiso dejar bien claro que nunca ha habido enemistad entre los miembros de la familia real. Todo se ha hecho con respeto y amor hacia el uno y el otro. Además, quiero aclarar que en el futuro, cuando nos casemos, al igual que mis tíos Erling Lorenzen, Johan Martin Farner y mi difunto esposo, Ari Ben, Durek, no tendrá un título. De acuerdo a la tradición, él tampoco va a representar a la casa real, pero estaremos presentes en eventos familiares y algunos ocasionales eventos deportivos. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?